Para empezar el día Buenos días, martes 28 de enero, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. Los gobernadores del PRI anunciaron su incorporación al Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, en los próximos días, luego de una reunión con el presidente López Obrador en Palacio Nacional. La próxima semana se alista un encuentro parecido, pero ahora con los gobernadores del PAN, quienes han rechazado la implementación del nuevo instituto. El diputado federal Alfonso Ramírez Cuellar, elegido dirigente interino de Morena, prometió ser un factor para garantizar el piso parejo en la elección de quien encabezará al partido por los próximos tres años. Asimismo, presentó su solicitud de licencia a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para poder ejercer su cargo como dirigente en el partido político. Carlos Lomelí, exdelegado del gobierno federal en Jalisco, acusado de beneficiarse con millonarios contratos a través de una red de empresas farmacéuticas de su propiedad, consideró un exceso las investigaciones de la Secretaría de la Fusión Pública, ya que mientras fue servidor público se deslindó de sus responsabilidades empresariales. Para el próximo viernes 31 de enero se espera una nueva caravana migratoria que partirá de El Salvador rumbo a México con el objetivo de llegar a la frontera con los Estados Unidos. Este grupo de personas se autodenomina la caravana del diablo. Hasta la semana pasada el Instituto Nacional de Migración había deportado a más de 1.100 centroamericanos a su país de origen. Se elevó a más de 100 la cifra de muertos por el contagio de coronavirus en China. Asimismo, las autoridades confirmaron 1.300 nuevos casos, con lo que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas. También se reportan otros contagios en países asiáticos, Europa, Estados Unidos y Australia. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias, TBC. Para empezar el día.